Hola Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Zombie Y el día de hoy pues vamos a estar reaccionando a un video de nada más y nada menos El último video que subió Misa Sinfonía Así que vamos a darle un aplauso para Misa por llegar a los 10 millones Por llegar a los 10 millones de subs, que lindo, lo logró el greñudo Que bonito Bueno, el video de hoy se titula La venganza de los productos piratas horribles Vamos a empezar El pirata más temido de los 8 mares, el pirata barbalampiña Y este es mi loro Raúl Y yo soy un pirata Puedes notarlo por mi garfio este que está aquí Y hoy vengo a solucionarte la vida viejo Escuché por ahí que quieres comprar unos cuantos productos, eh Pero ay, no tienes mucho dinero Pues qué suerte que me tienes a mí viejo Así que quieres comprarte una Play 5 Pues, no, espérate wey ¿Pero qué pasa si te digo que puedes comprarte una Poly Station 5 por solo 10 pesos? ¿Cómo ves Raúl? Oí por ahí que se te rompió el iPhone No te preocupes, puedes reemplazarlo con un chai-phone de estos Yo tengo uno de esos y no se nota la diferencia Es más, checa la calidad de la cámara Uy, yo dije que ya le iba a romper yo Por favor, detente, por favor, no lo hagas Calidad ¿Qué? ¿Que eres una niña pequeña y que siempre has querido una Barbie? No, pero es verdad que no tengo bien Pero ¿qué tal una bárbara como esta, eh? Está igual de amor Bárbara Ay, güey, ¿qué le pasó? Pero pirata, bárbara, piña ¿Qué nos quieres decir con todo esto? Lo que quiero decir es que puedes conseguir todo lo que quieras y más Gracias al bello mundo de los productos, piratas Son de nuestros lugares, eh De los chinos La misma chingadera, pero más barata y fea Ahora si me disculpan, me iré a nadar con mis flotadores de Frozen Obviamente piratas Que funcionan igual que los originales Allá voy Ve nomás, funcionan como los originales Muchísimas gracias, piratería Parece súper río Chicos, comprar cosas bonitas es caro Cuando era niño para mí era muy difícil tener juguetes que estaban de moda Porque me daba pena pedirle dinero a mis padres Y siempre tenía que ver a mis amigos con los juguetes Ustedes le daban pena Ustedes tenían padres Juguetes que estaban de moda divirtiéndose Mientras yo me moría de envidia y ganas de jugar con ellos Recuerdo perfectamente en mi infancia cuando yo tenía como unos 8 años Que el juguete de moda eran los Beyblades Y después de mucho tiempo de ver a mis amigos gozar Mientras hacían girar a su pinche trompo pedorro Me llené de valor y le dije a mi madre que quería comprar uno Para esto, mi madre era una persona que acostumbraba a ir a los tianguis Y ahí fue donde mi mamá encontró un tan preciado Beyblade Pero vi algo extraño en este Beyblade En la cajita no decía llamarse Beyblade, se decía llamar Beyblade No es broma Súper contento y emocionado para poder al fin jugar con mis amigos Voy y les muestro mi nuevo juguete Impacientes hicimos un círculo Nos pusimos en posición y echamos a volar nuestros trompos La dimensión duró dos segundos porque mi Beyblade acabó hecho mierda Explotó Irreparable ¿Y por qué diablos pasó eso con mi juguete preciado? Porque era un Beyblade chino Era una copia pirata Y esa fue precisamente la primera vez que tuve contacto con un producto pirata Y sé que nunca voy a olvidarlo Todo el mundo ha hecho uso de productos chinos alguna vez en su vida El problema es que la piratería es tan común que se ha vuelto parte de nuestra vida Oye, no, pero yo creo que hay que saber comprar O sea, porque yo he comprado y yo sigo comprando productos asiáticos, productos chinos Y me han salido muy buenos Incluso ya ahorita hasta del Medio Oriente por ahí veo Y yo De Líbano por ahí vienen Pero me han salido Mis últimos dos videos y ese uso de... Yo creo que hay que saber nada más, hay que tener el ojo No cualquiera tiene este ojo Productos chinos Por ejemplo, en mi video pasado que fue el de Marketplace Muchos de los juguetes chafas que estaban vendiendo eran copias chinas Sin contar el rollo McQueen deforme que dice mierda ¡Qué bien se siente estar vivo! ¿O qué me dices del video navideño? Pero ese estaba cool Que ha pasado Todos los juguetes que compré para ese video eran de importación O sea, chinos Por lo que me lleva a pensar, chicos, que estamos rodeados de productos piratas Y es cuestión de tiempo de que nosotros también nos volvamos chinos Así que si volteas a ver a tu chihuahua y lo ves medio delicioso, empieza a preocuparte A base de que me he dado cuenta de todo esto Es que quise regresar a una serie que había abandonado hace dos años Para que así podamos disfrutar del descaro y la belleza de los horribles productos chinos y piratas Así que, chicos, preparen sus bolsas de deditos Sirvanse una petis bien helada Porque hoy tenemos productos chinos, chicos ¡Vámonos! Bueno, hay que... Hay que ponerse cómodos No recuerdo por qué dejé de hacer esta serie si me divertía mucho No, ok, se acabó el video Ok, no, sigamos Chicos, cuando yo era niño era muy difícil conseguir ropa que a mí me gustara Era muy difícil conseguir ropa con mis personajes favoritos A diferencia de hoy en día que hasta marcas súper reconocidas hacen prendas de lo que me gusta Gracias, Liz, por mandarme este suéter No, nada más la publicidad Pero el punto es que antes era muy difícil conseguir esta clase de cosas y tenías que conformarte con esto Cuando era niño yo tenía un montón de playeras como estas Oye, pero bueno, al menos él tiene que estar igual agradecido, digan Yo ya de milagro encontraba por ahí algo de Dragon Ball que me gustaba por ahí Y me lo quemaba mi mamá No es que mi familia tuviera poco dinero, sino que quizás mis padres no me querían tanto Y en la escuela yo solía usar mochilas muy aburridas No, yo sí no tenía nada de dinero Yo pintaba mi camisa A mí me hubiese encantado tener una mochila de Harry Potter ¿Por qué son dos Harrys, güey? ¿Veis esta mochila? Eso es algo súper común en unos productos chinos que nunca he entendido ¿En qué chingados se basan para hacer sus mochilas, güey? Es como si tuvieran una máquina que les da un nombre al azar Y la imagen de alguna serie animada Y la juntan en el mismo producto aunque no tenga pinche sentido ¡Y tarás! Qué padre es trabajar en una fábrica de productos chinos Ojalá este año sí me paguen Pero bueno, es hora de hacer mochilas perronas con mi máquina de mochilas perronas Primero seleccionamos una imagen al azar Hermoso Y como título pongámosle otra marca al azar a la chingada ¡Listo! Y así tenemos nuestra mochila ¡Y ahora volvernos listos! O al menos a que sea así de... ¿Qué onda, güey? Mira, hice esta mochila ¡Ey, qué chido! Te quedó muy bien Muchas gracias Pero sí sabes cómo se llama ese personaje, ¿verdad? ¿Obama? ¿Seguro? ¿Harry Potter? ¿Qué ves aquí? ¿Salt Park? No, 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 son los Simpsons, güey ¿Me estás diciendo que estás viendo aquí una copia barata de Pokémon? No, viejo, esto es Rockman ¿Y acaso no reconoces una princesa de Disney cuando la ves? ¡Oh, bless! ¡Bless! ¡Bless! Pero en fin, basta de mochilas Pero está cool Algo que acostumbran a ser los creadores de estos productos piratas Para evitar el copyright, modifican un poco el personaje que quieren vender Es por eso que si, por ejemplo, vemos un hermoso peluche de un Totodile La versión china tiene que parecerse, pero no sea igual Así que, ¿qué hacen los chinos? Eso Los deforman todos para que parezcan otra cosa y así evitar el copyright Si tú le pedías a tu mamá una gorra de Spider-Man Era muy probable que te compre una gorra de Spidre Ya que si a ti lo que te gusta son los personajes como las tortugas ninja China tiene cubierto tu guardarropa y puedes ponerte tu buena playera de tortugas deformes Con tus personajes favoritos Michelle, Leonardo, Carlos No, o si no quieres tanta acción también puedes comprarte un suete de Boss Bunny Oye, Batman No estés chingando, Robin ¿Qué se pone Superman después de bañarse? Su perfume Laura, no voltees, nos están tomando fotos A ver, niño, ¿dónde está mi dinero, pendejo? Dice mi mamá que ya me toca jugar en la Play A la verga ¿A dónde vas, Sakura? Recuerda que no, no, yo tengo fútbol No puedo, tengo fútbol Pues, para allá, güey Ah, está bien Ey, tú Sí, tú, cara de pendejo, compra mi perfume Quizás si no lo volteo a ver a los ojos no me ataque Chicos, ¿puedo preguntarles cuál es su héroe favorito? Piensa en solo uno, ¿ok? Ahora, checa El personaje en el que pensaste es basura No la hace Tú no sabes de verdaderos héroes Hasta que conoces al increíble hombre máscara Y abajo de él tenemos a Man Spider Aunque bueno, decir productos chinos es generalizar demasiado Oh, Latinoamérica también piratea demasiado Y gracias a eso tenemos obras maestras como Restaurante y coctelería Peter Pancho Es Link con sombrero disparando camarones ¿Conoces a este chico? Claro que sí, es inconfundible Es el amigo Tarzán ¿Miró el blanco? ¿Estás bien? Sí, güey, ya vámonos a la chingada Set de manicura Oh Sí, cuando yo fui a China compré Uy, no Ahora Tengo tornillos por dedos ahora No, pero yo sí he visto gente que tiene así La gente que tiene así soy yo El mismo set de manicura y puedo decirles que funciona bastante bien Mira nada más Yo siempre quise un juguete del hombre puñetas El spider person El spider person Persona divertida No parece divertirse mucho Ratón ¿Qué es? Una combinación del payaso de Itcon Con el señor patata Azul de la velocidad Soy un pequeño pony Somos pequeños ponies Yo soy Manuel Tenemos un clásico juguete de Toy Story 4 Con los clásicos personajes Boss, Slinky El señor cara de asesino Caí, bate, retondo Y vale 15 dólares esa porquería O 15 pesos No creo que eran pesos Porque decía solo dos ser Y aquí dice 29,800 pesos 29,800 pesos Ya valiste, pinche Yugi Saca tus cartas, pues Oh, no, espérate Un duelo de guitarras ¿Saben de qué me doy cuenta? De que muchos creadores de juguetes chinos Hacen instrumentos musicales falsos De los cuales no se puede crear Ninguna canción con ellos ¿Quién sabe? Ok, ya volví Acabo de tener una idea extraña Primero déjenme ver ¿Qué es lo que compré? ¿Qué? Qué estrés, oye En serio No sé de dónde metes tantas cosas Yo, por ejemplo, a veces compro Cosas chiquitas Y ya cuando veo yo Oye, esto no debí de haber comprado Y no sé qué hacer Me vuelvo Me estreso Mi ansiedad sube Por alguna razón esto huele a cul... ¿Por qué compré esto? O creo que lo compré Porque dice aquí Que tiene la habilidad de pensar No creo O quizás porque los muebles Que vienen en el juguete Son demasiado pequeños Para este monstruo de Barbie Ay, se me antoja un jugo Voy por uno al refrigerador ¿Qué más tengo aquí? Creo que compré esto Porque me dio risa Que dice Insectos escaladores Ah, sí, sí Y ahí se caen Aquí valen 25 centavos creo eso Bueno, eso no tiene nada que ver Con la idea que tuve Quiero saber si es posible Agarrar juguetes chinos Que asemejen ser instrumentos musicales Y ver si puedo hacer Una canción estúpida con ellos Así que vayamos al estudio de música A ver qué podemos hacer con eso Bienvenidos al estudio musical Donde hago música y... Oye, tiene mi sillo Miren Ok, vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Primero que nada Tenemos estas cosas Que se pueden notar a kilómetros Que son pura basura Pero de algo van a servir Creo que se rompieron La mitad de las cosas Oh, no No Vaya miedo Veamos este otro Que se ve un poco más prometedor Al de ahí, estúpido Ve nomás Con esto hacía música Michael Jackson Ay, me dio cabrón Para empezar esta pinche guitarra Medora Tiene un mensaje aquí Que dice que no requiere baterías Entonces, ¿para qué sirven Estos espacios, eh? Para guardar azúcar O qué ver Hora de la verdad Funciona No mames La guitarra suena como piano Se requiere limpieza En el pasillo 3 Suena mejor de lo que esperaba Hice esta canción Con instrumentos chinos Mira mi fuerza favorita Espero no me escuchen Mis pinches vecinos Juego en poli station Juego en poli station Juego en poli station Cuesta todos los cinco pesos Una ganga universal No lo puedo creer Que esto no suene tan mal Y les recuerdo Yo, yo, yo voy a hacer La de atrás Que baila No lo olviden Esta mal pirantear A huevo China que le hiciste A mi infancia Ya te moría Sin dormir Yo creo que pueda ¿Cómo es que suena esto? Parece una abejita Que te está dando calor ¿Por qué haces tantas copias malas de... Batman Por favor deja a Pikachu vivir No puedo decir ¿Qué? Ya sabían que iba a pasar eso Y como ya he hablado Ya, ya se estaba demorando Se estaba demorando Anteriormente en mi canal Una de las cosas más pirateadas del mundo Son videojuegos Y ya he mencionado anteriormente Varias consolas de videojuegos piratas Unas muy culeras Como el Winnie Que por cierto chicos Tengo que decirles Que conseguí mi propio Winnie Y tengo que decirles Que es la mejor consola Que he jugado en mi vida ¿Se escucharon eso? ¿Se escucharon ese rose Cerca de su... De su boca Les voy a decir O sea Pero la gente Quien mal pensaba Que bueno que Hubo ese... Ese key en mi Que los leí a ustedes Sería chifre Que hago un video de ASMR ¡Me muero! Y otra es muy cool Como mi consola favorita Super Mario Bros El erizo De hecho tengo uno de esos aquí mismo Yo digo Que lo aten O le quiten Por 24 horas Que haga así un reto De no comprar nada Pero nada No importa que sea comida No, no Que él mismo se la cocine Que sí Como esposado 24 horas también Yo creo que sí Hay que pedirle algo así Para ver si Si lo hace Si no lo hace O si se muere en el intento Que es lo más probable ¡Wow! ¡Me estoy divirtiendo! Y vaya que hay videojuegos Piratas interesantes Por ejemplo Todo el mundo conoce La serie de GTA Grand Theft Auto Si te das la vuelta Por Tepito Y buscas videojuegos Te encontrarás Con versiones Como GTA Shakira O GTA... Y a ver Si en el GTA Las chicas caminan así ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te imaginas Cómo caminarán Las chinas? Van a caminar así ¿No? Y cuando se queden En una esquina Van a hacer así Porque cuando te quedas En la esquina Y no puedes mirar Bueno Ya siguen caminando Tomi Jerry La verdad necesito explicaciones En esta imagen Es el GTA Con Vegeta Y una galleta Y Hugo el troll Y un chef ¿De qué mierda trata este juego? Y a pesar de no estar de acuerdo Con la venta del producto Oye pero Eso sí ¿En qué parte venden eso? O sea Porque yo he visto cosas China Pero hasta cierto nivel Pero creo que ahí en México Estaba en el 2035 Piratas A veces es la única alternativa Para disfrutar de algunas cosas Estuve buscando durante mucho tiempo Un videojuego Quería tener una copia física De este juego Pero no lo encontré En ningún lado Así que la tuve que comprar En una página china Pero no importa Debe ser el mismo juego A China le encanta Crear videojuegos De cosas raras Como por ejemplo ¿Sabías que habían hecho Un videojuego de Titanic? Sí El barco que se hundió En 1912 Que mucho después Hicieron una película Super famosa Pues los chinos raros Decidieron agarrar Esa temática Y hacer un bello videojuego Tiene sentido Puta madre Videojuego el cual trata Exactamente de lo que pasó En la película Jack se agarra A vergasos a todos ¿Dónde está Rose? Chingada madre Tú no eres Rose Quítate la chingada ¿Qué hace una culebra En el barco? ¿Qué tal juegos Como Pizza Mario? El juego es un juego Todo chafa En el que eres Super Mario Y entregas pizzas Por alguna razón El juego no está tan mal Pero el cartucho En el que venía No me deja dormir Hasta la fecha Que es Don Ramón Con Con una combinación De Mario Con Con Luigi No sé Y el hongo Pero no chicos Esta vez Jugaré un videojuego Que yo amaba A veces esos videojuegos Parecen salidos de la sexta En serio Infancia El Rey León Muchos crecimos viendo Esta película de Disney Y yo tuve muchas horas De diversión con el videojuego Y porque tengo muy buenos recuerdos De este juego Decidí con Qué chévere Los que tienen dinero Pueden tenerlo todos Esperarlo de nuevo Lo conseguí en una página Medio sospechosa Pero al final Lo conseguí Y aquí está El Rey León No estoy seguro De que está manchado aquí Pero no creo que sea importante Ahora disfrutemos juntos De este hermoso juego Ah Qué recuerdos Con el Rey León 5 Ok En este bonito juego Podemos elegir entre Tres personajes Timón, Simba y Pumbaa Clásicos personajes De la peli Chicos ¿Dónde están las orejas De Timón? Bueno empe Me encanta Cuando hace eso Con el pinche micrófono Me muero Este juego Se ve más culero De lo que recordaba O no Nuestro primer enemigo Una rana O bueno No me se ataca Hija tu puta madre Y nos encontramos Con esto ¿Qué es eso? Vamos a olvidar Al enemigo principal De los leones Las manos flotantes Durante muchos años Creímos que los leones Eran los depredadores Más fuertes Pero hasta hace poco Descubrimos al enemigo Natural de los leones Las manos Podemos ver Como esta mano Persigue a su presa Está practicando karate Para intimidar al león Ahora la mano Está bailando breakdance Para marcar su territorio Chicos Empiezo a creer Que este no es el juego Que jugaba en mi infancia Pájaro Yo lo recordaba más Así Es un patito Dudo mucho que me hayan estafado Y me hayan dado una copia pirata Bueno ya no sé dónde ir Así que voy a hacer un salto de fe aquí Estoy cayendo O estoy Oh ok Me morí Perfecto ¿Qué? Ahora entiendo por qué Tienen las tasas elevadas De suicidio Demasiado grandes Demasiado altas Tengan en cuenta que esto fue real En algún momento en China Muchos niños en una navidad Prendieron su Nintendo chafa Y presenciaron esto Pero qué mierda pasó aquí Niños lo intentan en casa No mamen Qué pedo Y el que ya es una persona mayor Cuatro meses en el psicólogo Dos psiquiatras Un padre de iglesia Pero bueno creo que son suficientes traumas por un día Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí ya De igual manera chicos Espero les haya gustado este video Les he hecho pasar un buen rato Y se hayan reído Recuerden chicos que la piratería es marra No les haya traído memoria Hace cuando todos teníamos juguetes chapas Y de pasada compartirles mis traumas de la niñez Así que por lo pronto es todo chicos Yo me despido Fue un placer Estar en su pantalla Recuerda suscribirte Dale a like al video Si no lo has hecho Y recuerda muy bien Que las almorranas no se cargan por limón Nos vemos chicos Soy Misa Bye Qué chévere Qué chévere Yo no sé Yo no he tenido tantos Yo no he tenido tantos muñecos chinos En realidad ni siquiera he tenido muñecos Así de pobre he estado Ni para un muñeco chino he tenido Pero he visto He ido a los cincuentazos Porque aquí venden Aquí hay unos lugares Donde venden cosas de 50 centavos en adelante Y venden juguetes Entonces ahí me doy cuenta De cosas un poquito extrañas Tal vez un día me anime Y haga un video Sobre esos lugares Donde venden cosas baratas Sí me he querido Grabar haciendo un video así Pero aquí nos roban Aquí no puedes sacar el celular O algo así Porque nos roban Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Y vayan a felicitar la misa Por sus 10 millones de subs Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!